Música 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 ¡Gracias! 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 Hola, hola Este es mi amigo, Fran Hola, ¿qué tal? Soy Fran Te leo a Negativo Argento Buenas tardes este lugar Es mágico, es un lugar que imagina el mundo que me encanta es que es mi segundo lugar, obviamente mi lugar mi primer lugar es mi casa en Argentina, pero mi segundo lugar es aquí con mis colegas con esta gente que conocí y me encanta estar acá que los quiero mucho y ojalá todos puedan visitarnos yo los vine a visitar y acá me quedé así que bueno ¿A qué hora mejor venir aquí? ¿A qué hora? en lo personal la puesta de sol un par de horas antes a partir de las 7 es donde más ambiente y que se la pasa bien pero en realidad todo el día es buen momento pero por el día venir para tomar baño es perfecto vale, muchísimas gracias bueno ¡Vamos! 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 ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.